What's up camineros? Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Espero que todos se encuentren increíbles. Ya me encuentro este sábado por la mañana en la ciudad de Münster en el mercado, en el Dom's Plats. Este lugar es súper típico para los sábados, el mercado más común de la región. Este lugar se pone súper lleno de entre de las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde se vende de todo. Comida, verduras y el miércoles también se pone, pero es el mercado bio. Y vamos a empezar a comer un platillo súper típico, se los voy a mostrar. Y este es un pescado frito con una salsa como mostaza o algo así. No soy el mayor fan de esto, pero está bueno. Se le pone cebolla cruda. Más o menos. Así que digas wow, no es mi estilo. Pero para probar no vale la pena. Pohenmar, o el mercado semanal, uno de los mercados más bonitos de toda Europa. Todos los sábados y miércoles entre 7 de la mañana y 3 de la tarde, a la imponente sombra de la catedral, verán reunidos aquí a los agricultores. Tradicional de la región de Mianista, cultivadores de productos ecológicos, comerciantes de queso holandeses y dulces, y de pescados y vendedores de comida italiana. Los miércoles es el mercado bio. Y el fin de semana, el sábado, es el mercado grande. Nos podemos topar con muchas cosas, con plantas, flores, puestos de comidas holandesas, alemanas, puestos de dulces, ven el pollo fresco, pescado, carne, pan, un pan exquisito. Y si algo me gusta demasiado en este mercado son las conservas. Dios mío santo, venden unas cosas tan ricas, tan frescas, que son de las aceitunas, los quesos, como muses, son unas cosas riquísimas y todo, todo, todo es súper orgánico. Entonces en el mercado se pueden dar cuenta, como lo que estamos viendo ahorita, a ver, unas cremas, unos jitomates rellenos, aceitunas rellenas, como hummus. Dios, es algo muy sermoso. Camineros, me encuentro en un bar súper típico de este lugar. Y vamos a probar la cerveza que se llama Alvia. Esta cerveza se hace en Miltat, es de la región. Y está muy buena. Y está la Alvia Brow, que se mezcla con una fruta y esa vez es fresa. Y está súper rico porque la fresa, es temporada de fresa, entonces está muy rico. Así que si vienen, vengan a este lugar, muy rico. El ambiente es muy alemán, así que lo podrán ver. Vénganse para acá, camineros. Camineros, ahora estoy probando una cosa súper típica alemana, no de la región. Pero se llama Holunda Bluten Sec. Quiere decir que gluten es de la flor que tiene adentro. Holunda es algo como limón, bla, 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 bla. Y sec es que lleva champán. La verdad es que está riquísimo, lleva una flor adentro. Está súper rico, súper, súper rico. Deben probarlo. Neta, está muy rico, camineros. Neta, está muy rico, camineros. Camineros, estoy en un hotel muy bonito aquí en Junsta, de cuatro estrellas. Y es también un lujoso y prestigioso hotel. Se llama Hubsulinde Romantic Hotel. Aquí es muy clásico la onda romántica, como pueden ver. Vamos a tomar la hora del kuchen y el café. Echamos un pastelito y un café y vamos a invitarlos a que vean. Me dejaron grabar, es hora tranquila, entonces vamos a conocer este lugar. Así que si quieren gastar sus euritos aquí, la cena es bastante cara, pero muy delicioso. Hey, camineros, espero les haya gustado el video. La verdad, me gusta mucho, es una ciudad muy bonita, como saben y como vieron, tiene muchas cosas que hacer. Desafortunadamente me tengo que ir de esta ciudad, solamente con tres días que estén en esta ciudad es más que suficiente. Hay muchas cosas que hacer, museos, teatros, festivales de música, restaurantes y mucha historia. Bueno, camineros, espero y les guste. Ya saben que si les gustó denle like, compártanlo con sus amigos, Facebook, Twitter, Instagram y Snapchat me pueden encontrar como LuisTen de Caminos.